Se trata de uno de los mayores avances de la medicina en los últimos tiempos. La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos estadounidense aprobó TRUADA, el primer tratamiento preventivo contra el SIDA. Los estudios clínicos muestran que reduce el peligro de transmisión hasta un 90% en personas que realizan actividades de alto riesgo cuando es utilizado adecuadamente. Pero el medicamento no es nuevo. TRUADA ha estado en el mercado desde 2004, pero solo para uso de pacientes con VIH positivo. Ahora esta píldora se ha aprobado para el uso de personas saludables pero en situación de riesgo, como individuos con parejas portadoras de la enfermedad o gays, bisexuales o personas con parejas múltiples. Pero para que el medicamento sea efectivo los usuarios deben ser disciplinados. Necesitamos encontrar la forma de que alguien que es saludable pueda protegerse tomando esta píldora diario. Esto no es un tratamiento de meses, sino de años. AIDS Walk San Francisco En un país como Estados Unidos, donde se detectan 50.000 nuevas infecciones cada año, la aprobación de una medicina preventiva es una buena noticia. Pero aún así tiene sus riesgos. Pacientes VIH positivos que tomen solo trubada o usuarios de este medicamento que contrajeran la enfermedad durante su uso, podrían desarrollar e incluso contagiar una variedad del virus que sería resistente a esta droga. Los fabricantes del medicamento advierten además que la píldora no sustituye las prácticas de sexo seguro. Acceso a condones y exámenes, lo repito, exámenes médicos. El tratamiento anual de trubada cuesta unos 14.000 dólares, un costo inaccesible para muchos. Pero así y todo, su existencia significa un gigantesco avance para lo que décadas atrás no era más que un sueño.